Hola Flavio, ¿cómo te va? Flavio es el, creo que el invitado más joven que he tenido ¿No tenés? 10 años Ahora Y estás en quinto grado, como debe ser Yo también estaba en quinto A los 10 Y estás acá Porque alguien me contó que vos existías Después yo leí una nota Que hicieron sobre vos Y me pareció muy, muy, muy interesante Y creo que vos teníamos Yo tenía muchas ganas y vos también tuviste ganas Porque a los chicos, chicos en realidad no se los puede convencer De lo que uno tiene muchas ganas, ¿no? No Y lo que yo leí en esa nota, que por ahí me lo vas a ir contando vos Son cosas que tus papás fueron anotando Que vos decías desde muy chiquito Convengamos que... A los 3 años A los 3 años empezaste a decir unas cosas que les llamaban la atención A la realidad empezó mi hermano a los 3 años ¿Tu hermano qué se llama? Marco Y después naciste vos Y a los 3 años más o menos empezaste también a decir cosas Me iba un poco atrás de Marco Sí Y después empecé a desarrollar también mis ideas y lo que yo pensaba Yo eso es algo que recuerdo Es como... Yo recibo No es que recibo No canalizo No me pongo a canalizar Sino que... Yo pienso distinto Distinto, por ejemplo, de los compañeros del colegio De los chicos que conoces Tengo otra forma de recibir las cosas Entonces... Yo empecé a hablar de Dios Y empecé a decir... Lo que yo sentía Y no lo que yo pensaba Es una diferencia muy interesante esa Y mi mamá notaba Todo lo que yo iba diciendo Como por ejemplo... Como por ejemplo hablaba de Dios Dios es... Es algo que no es lo que dicen las religiones Dios es el... De barbita... De barbita que está ahí en el cielo Todo es Dios Aunque una lámpara Este... Sea... No sea Dios Porque... Pero está creado por un humano Que es Dios Así que esa lámpara es parte de Dios Para vos comer, por ejemplo Es un trabajo Yo desearía que fuera así Así no tendría que pensar en dietas ¿No? Para vos comer es todo un aprendizaje Sentís distinto en ese sentido Sí, porque... Yo digo que... Hay distintas formas de vida Esta no es la única Hay formas como... Si uno come... ¿Qué está haciendo en realidad? Está... Agarrando un poquito de energía de... De algo que... Es un pedacito de cádver O es un pedacito de resto De... De una planta Y uno... En otros niveles no es así Uno parece lo más normal del mundo En otros niveles uno directamente Por ejemplo, toma... La energía Directa Siente que moverse No tiene cuerpo físico No tiene esto Que toca ¿Y vos tenés recuerdo De cuando no tenías cuerpo físico? Sí Yo... Un recuerdo ¿Y es como... ¿Cómo es uno? Como una luz Como... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué se puede aparecer A lo que yo pueda entender? Es un alma Un espíritu Y en otros lugares 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 Otras dimensiones Sí, porque lugares no son ¿No? No En... Vida física Para mí no existe Más Sino que en este planeta Este planeta es muy difícil Porque la gente puede empezar Por ejemplo De un nivel sutil De un nivel más sutil O del nivel más físico La gente que empieza A nivel más sutil Es muy difícil esto Es muy difícil Comprenderlo Comprenderlo Como... Y la gente que no se ve aquí Le es muy difícil Comprender lo otro Claro La cabeza de los humanos Generalmente no puede concebir La idea Del no cuerpo ¿No? Y yo vengo a explicar eso A explicar Cómo es lo... Lo que... Lo que no se ve Lo que no se ve Lo que no se... Lo que los demás A veces lo sienten Pero no lo pueden... No lo pueden decir ¿Hay más gente como vos En este planeta? ¿Ven acá? Sí Muchos Muchos Somos misioneros Vinieron por... Misioneros Por los demás Venimos para... No es que... No es un mesías Venimos Para ayudar a este cambio Porque está sucediendo un cambio Estamos pasando A otro nivel Hay almas... Hablaste del alma Hay almas más puras que otras ¿Verdad? No exactamente puras ¿Cómo es? Más aprendidas Más aprendidas Que saben... Más de este nivel O menos Entonces eso es lo que... Y lo malo y lo bueno El bien y el mal Los buenos y los malos En tu cabeza ¿Cómo funciona? El mal no existe En... En otros niveles En este nivel Lo que existe es... Uno, todos reciben Lo mismo Pero es como lo usamos Todos tenemos las mismas posibilidades Y sin embargo ¿Qué explicación habría Para que algunas personas Sean lo que se llama malos? Es que no... Esto... No lo saben ustedes Lo usan para el poder Lo usan para que ese poder Los beneficie a ellos Para dominar Para dominar Para dominar Y no ayudan Y se están empeorando a sí mismos Y es todo como de... Carpomen a ellos y... A ellos mismos Y a los demás Se quedan ahí Se quedan ahí ¿Por qué te parece que Marcos y vos Nacieron de esa mamá y ese papá Y son especiales? O... ¿Marcos también es misionero? Sí ¿Por qué? Me parece que es por... Porque a la vez mis padres Tienen algo especial Tienen... Nos dejaron fluir Y eso... Si tuviéramos padres Que no nos dejaron fluir Nosotros perderíamos todo No podríamos... Nos atascaríamos Y nos quedaríamos ahí ¿Por qué la gente tendrá Tanto apego por lo material En este mundo? Por lo que se puede tocar Y acumular Y guardar en un banco Porque en este mundo No está consciente Los otros niveles No se tienen consciente ¿Te cuesta entenderte Con tus compañeros? Porque vas a un colegio Me pongo... Me pongo como piensan ellos Y... Como puedo pensar también Como ellos Entonces no Meditás Rezás ¿Cómo te comunicas Con... Bueno, es que Dios Sos vos también Exactamente O adentro mío O afuera ¿Vos tenés una misión Que vos conocés Y no hace falta Que te la repitan? Sí Soy un comunicador ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la verdad Que tenés que comunicar? Lo que ya dije Y... Todo esto Todo... Todo lo que uno Puede con solo Enseñárselo A aprender a sentir Supongamos Y no es una suposición Porque es verdad, ¿no? Que yo necesito Que alguien me enseñe A sentir de otra manera Enseñen Que te... Que me ayude Que me guíe Que me acompañe Que te comunique Bueno Yo necesito que alguien Me comunique Porque como mucha gente Estoy un poco perdida En este mundo Confundida, ¿no? A veces puede tomar Un camino Equivocado O hacerse demasiado Problema por lo que no es Y... Bueno, estamos juntos ahora Vos me podés comunicar A mí O... Te hace que todo Lo que me has estado diciendo Son comunicaciones De todas maneras Pero... Yo soy ansiosa Entonces me gustaría Que me dijeras Algo que me sirva A mí No sé si a todo el mundo Pero... Para yo decirte algo Que te sirva Necesito Una guía Una pregunta Por ejemplo A mí me preocupa Eh... ¿Dónde va la gente Que yo quiero Cuando se muere? Si esa gente Necesita purificarse Siempre Va a tener que purificarse Porque uno nunca Queda sin ningún error Nadie es perfecto Si... Ella va a pasar a un nivel A un nivel astral Que es donde uno se purifica A un nivel donde Uno purifica ya De las entrañas De las melomas Que es lo más difícil de sacar Y otro nivel Que es para sacar Los restos más Entonces Mucha... Mucha gente A veces no puede despegar Si va a ese nivel A un nivel astral El negativo Va al negativo A uno Un polo Y después pasa al otro Positivo Es decir que la gente No se queda En el astral negativo No hay posibilidad De... No De quedar condenado Digamos El infierno El astral negativo Podría ser lo que la gente Dice el infierno Pero el infierno No es un infierno No es algo para sufrir Es algo para purificarse Y después pasa a otro nivel Donde se purifica Lo que le queda Y después pasa a la fuente Y después vuelve O va al núcleo La misión que tenga Que cumplir Todos tenemos una misión Todos los seres humanos Algunos la tienen Más consciente Que otros Vos sabés muy bien Con esta misión Y yo todavía No encuentro la mía ¿No? La posibilidad de ser mejores Aquí donde estamos ahora Que estamos cumpliendo Con esta Con este tránsito Que nos toca Desde que nacemos Y tenemos un nombre Y un apellido Y que nos toque morir Cosa que nosotros No sabemos cuándo va a ser Yo puedo tener la inquietud De querer ser mejor ¿Hay alguna posibilidad De que yo Lo intente? Vos podés ser mejor Tratando y superándote Y teniendo esa buena voluntad Porque nadie te puede decir Nadie puede Hacerte aprender por vos Uno Tiene que dejarse fluir Fluir Y no No tampoco tomarse esto Como Como si fuera Yo tengo que cumplir Mis mis misiones Lo único que tengo que hacer En la vida Oye la misión No la sabés Entonces si no la sabés Dejate fluir Dejá hacer lo que sientas Tengo que hacer Lo que siento Más que lo que creo Que debo hacer Y no tenés que dejar Que la mente obstruya Obstruya eso que vos sentís Porque vos Sentís algo Y la mente te lo puede formar ¿Qué cosas del mundo este Que te des extraño Por momentos te asustan O te molestan O te resultan Lo más difícil Porque dijiste Que este era un mundo difícil ¿Qué difícil Porque hay muchos Muchos problemas La mente No se puede parar La mente No se puede parar Es verdad Y eso es muy difícil El control La vida nueva Tiene que controlar Para que los otros También se Si vos no controlas tu mente Los otros tampoco Hacés que los otros Se descontrolen Es un problema ¿Te parece que se te van Ir revelando cosas nuevas Todo el tiempo? Que te van a comunicar Cosas nuevas Vos misma Cuando me estás haciendo Una pregunta Yo estoy aprendiendo más De lo que yo mismo pienso Y digo ¿Te parece que A partir de ahora Vas a tener ganas De comunicarle A más gente Esto que me estás contando A mí Y que contaste Este mismo año A una revista Creo que es el primer año En que te abrís Sí, hace dos años Estamos preparando Un libro Un libro que No sé cuándo Va a salir Creo que dentro Un mes O menos Y Lo hice para Para esto mismo Por eso mismo Estoy saliendo acá O O hice esa nota Y Estoy tratando De comunicar esto Y digo en el libro Lo que Más o menos Más ordenadamente Lo que yo siento Y Vos no leíste esto En ningún libro Porque alguna señora Podría pensar Del otro lado Bueno, pero lo habrá leído Y se lo acuerda No, si me lo tendría que leer No estaría No estaría aprendiendo Justamente de lo que digo Vos viniste por un lado A aprender Cómo son las cosas acá Y a enseñar Cómo son las cosas Donde yo no puedo entender Mostrar Mostrar Comunicar Cómo son las cosas En otros lugares ¿A vos te parece Que si todos O la mayoría O algunos de nosotros Tuviéramos una visión Como vos tenés ahora Más global De la existencia ¿Sufriríamos menos Algunas cosas Que pasan aquí y ahora? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Mirá Te voy a decir Por dónde se me ocurrió Cuando a uno le pasa Una desgracia En esta tierra Lo que aquí se llama Una desgracia Revaloriza su vida Y hay cosas que ayer Le preocupaban mucho Y que hoy le dejan de preocupar Porque tiene como una visión Paz entera Muchos en este momento Van cambiando Pero en vez de nacer Ya cambian Durante la misma vida Durante la misma vida O sea, yo tengo una posibilidad De cambiar Todavía Todos Todos Cambiamos ¿Y cómo estamos cambiando? ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia el comprender el todo? Sí Muchos lo pueden ver De distinta manera No es la manera Mi única Yo muestro lo que Esto Para que los demás Tomen lo que quieran Y lo que no quieran No Mucha gente se preocupa Por el sufrimiento físico En este mundo Por las enfermedades ¿Eso tiene algún sentido Que vos puedas explicar? Las enfermedades Son para aprender también Y la muerte también Es para aprender O es porque uno Terminó Uno se muere No es porque Se murió ahí Porque terminó Tenió su misión La misión es que La mayoría de nosotros No conocemos Porque vos decís Que todos nosotros Estamos aquí por algo No hace falta también Conocerla Porque muchos No la tienen que conocer Bastaría con que todos Viviéramos según sentimos Eso sería suficiente Tratamos de mejorarnos Y escuchar lo que nos parece Y los que no Y pensar por nosotros mismos Y no por lo que piensa La sociedad ¿Cuál es tu idea Del amor? ¿Qué es el amor? El amor es Dios Y Dios es el amor Digamos que Es una forma muy digna De comunicarse Y algo único ¿Te preocuparía sentir Por alguien algo Que sea opuesto al amor? Sentir un rechazo Alguna cosa El odio es un amor Desordenado No se puede ordenar Entonces uno Larga algo Que no le hace nada Bien al otro Y eso No le hace nada A la gente El odio trata De amar a alguien Y no le sale O está disgustado Por algo Entonces no sabe Qué decirle Y le dice algo Que Lo molesta Molesta Hay personas que generan Más el viento Del tiempo Y hay personas que tienen Más como un Como un mal motor Digamos Hay unas que Lo van acumulando Lo van acumulando Hasta que son momentos Que no pueden más Pero bueno También A veces de acumularlos Uno lo puede procesar Lo puede transformar En amor Porque si es ordenado Uno lo puede ordenar Uno puede transformar El odio En amor adentro En realidad No existe el odio Odio Es algo que Se genera Si vos Si alguien Hace una acción Que a otro Le es injusta Entonces uno Quiere comunicarle A lo otro Que no le gustó Esa comunicación No le hace nada bien No te gusta Que te comuniquen eso Dirías que en este mundo Que vivimos hoy Hay mucho de egoísmo Y esa sería Una de las explicaciones De por qué las cosas No funcionan Armónicamente Y porque Como ya hay El poder Uno quiere ese poder Para dominar a los otros Flavio Volve cuando quieras Sabes que Las puertas de este programa Están abiertas Si Algún día Que tengas ganas De comunicar algo Nosotros enseguida Seguimos Mientras yo me repongo Un poco Bien Bien